Venir de las fuerzas básicas, ¿cuántos goles llevas ya? Sí, eso es importante, que lo primero es el equipo, lo primero es el equipo que el equipo gane ya, después que meta gol, eso ya es lo de menos, porque lo que nos buscamos siempre es estar en la punta. José se termina sufriendo en un partido que sería controlado. Sí, se terminó sufriendo, no nos gustó el partido, pero al final los tres puntos se quedan en casa, que era lo que queríamos, por ahí la expulsión nos condicionó un poco, pero gracias a José ya no. ¿Mantienes los minutos y aparte de eso el gol? Sí, gracias a José, te sigue sumando, ahí haciendo lo que uno sabe, aportándole al equipo, y pues el gol es lo de menos, porque cualquiera lo puede anotar, lo importante es que ganamos. Se viene una semana complicada, todos sus partidos, ¿es igual de ganar? Sí, sí, son partidos complicados, como todos, ahora nos toca pensar en Guastatoya, allá en su casa, y ir a hacer un buen partido para traer los tres puntos. Hay que seguir pensando, y el segundo invicto en esta cancha, en su camino es importante. Sí, sí, el invicto es importante porque al mantenerlo se dan los puntos, se dan los resultados, y pues a seguir peleando por el invicto y ganar los partidos. José, felicidades por el gol. Gracias.